muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión os vamos a explicar cómo se juega la expansión de catán navegantes que fue la primera que salió en esta pasión lo único que incluye son unos barquitos un pirata y alguna cosa más que vamos a contar ahora pero muy poquito incluye pues mira hemos montado aquí un tablero para explicaros más o menos con islas ya veréis que ahí ya se juega con agua ver el barquito ya se juega con agua y en las instrucciones vienen varios escenarios ya preparados para que los montes y te indica dónde colocar los puertos donde colocar los números y dónde colocar el pirata que ahora explicaremos cómo funciona vale pues lo primero que vamos a indicar es que viene una loseta nueva que es aurífero que emula que nos da oro es como si fuera el comodín si tenemos una ciudad o un poblado al tener la ciudad nos daría dos recursos cualesquiera los elegimos y si tenemos un poblado nos daría un recurso cualquiera también es como si fuera un comodín el que ponga aquí un poblado o una ciudad va a triunfar la función de los barcos son estas una cosa importante de los barcos que la función que tienen es lo mismo que los caminos pero no podemos unir barcos con caminos esto quiere decir si yo tengo así un camino aquí montado vale si un poblado sigue un camino yo no podría construir a continuación del camino un barco todos los barcos nacen desde un poblado ya veremos dónde se pueden construir un barco sólo se puede construir en las orillas a continuación de un poblado o de otro barco o en el agua siempre y cuando tengamos un barco o un poblado vale como es en esta situación luego yo si llego a otra isla no podría construir un camino como hemos dicho antes tendría que seguir construyendo un barco o construir un poblado para empezar ya a construir caminos si me interesa pues este es el funcionamiento de la construcción de los barcos construir un barco nos costaría uno de madera y uno de lana en los marcos de para montar el mapa nos lo recuerdan a quien aquí he puesto esto para que lo veáis vale normalmente se recomienda que en el aurífero nunca caiga un número rojo eso también es un consejo que nos dan hay dos tipos de rutas vale esto se considera cuando salen los barcos vale se considera una ruta marítima si la ruta empieza en un pueblo y termina en otro pueblo en otro poblado perdón o en dos ciudades o una ciudad en un poblado se considera una ruta marítima cerrada si no termina en un poblado es decir se queda así como está aquí en la imagen se considera ruta marítima abierta porque es esto porque si yo imaginaros que yo tengo otro poblado alante y yo quiero tirar con los barcos hasta aquí imaginar que en esta zona hay más islas y yo quiero tirar hacia arriba del norte yo puedo coger de una ruta marítima abierta un barco que esté en esta zona para trasladarlo aquí si la ruta marítima por lo que fuera estuviera cerrada no puedo hacerlo sólo se permite con rutas marítimas abiertas el traslado de barcos y no puedo coger el primero siempre tengo que coger el último para tenerlo en cuenta así que pensar bien cuando vaya se utilizan los barcos porque los barcos se agotan también como los caminos pues está la función de los barcos vale el resto funcionamiento básico del catán ahora tenemos aquí al pirata es una nueva figura que entra en juego que es común tiene la misma función que el ladrón en el mapa nos indicará dónde empezar imaginaos nos dice el mapa las instrucciones que en ese mapa que empieza aquí cuando sale un 7 tiene la misma funcionalidad si yo tengo aquí imaginaos esto como el pirata aquí y lo que hace tiene la misma las mismas funciones si hay aquí imaginaros que en este caso sólo está el rojo le quitaría le quitaría una carta al jugador rojo de una material cualquiera que tenga si hubiera dos jugadores imaginaros que está el azul y aquí está el rojo y tiene aquí un barco etcétera pues yo le quitaría el hijo a quien le quito la materia prima al azul o al rojo no a los dos tengo que elegir a uno de ellos y luego mientras que el pirata esté aquí no pueden construir barcos en esta zona más bien lo que hace es entropedecer y de hacerte más lento tu expansión como podemos quitar el ladrón domo se quita dos motivos o sacando un 7 como siempre para poder trasladó a otra zona o con una carta de caballero con la carta de caballero tiene la misma función lo movemos a donde nosotros queramos hay partidas que vamos a jugar con el ladrón y el pirata si sale un 7 tenemos que decidir cuál de los dos movemos no movemos los dos movemos sólo a uno si elijo al ladrón pues como siempre que a tan básico las normas se le aplican y si movemos el pirata pues como os acabo de explicar exactamente igual pero repito no si sacamos un 7 sólo se elige uno en mover luego también tenemos estas fichas que estas fichas nos sirven para contar nuestros puntos de victoria vale o también para anotaciones de objetivos que vayamos consiguiendo e ir anotando y no perdernos es el funcionamiento que tienen estas fichas luego para la mayor ruta comercial o mayor ruta de carreteras ya se tienen en cuenta los barcos esto quiere decir que si yo tengo el ejemplo que hemos puesto antes contarían también los los barcos en este caso tengo uno dos tres y cuatro vale esto sigue siendo como siempre lo único que se unen son los barcos y ahora en la carta de progreso carreteras si os acordáis nos dejaba construir dos carreteras pues ahora tenemos la opción de construir dos carreteras o dos barcos o la última opción es una carretera y un barco tenemos que tenemos esas tres opciones repito dos carreteras segunda opción dos barcos y tercera opción un barco o una carretera y una carretera perdón eso que podemos hacer con la carta de progreso carreteras y nada más esto es el capán navegantes como habéis visto no lo único que te hace es mejorarte un poquito más y la partida te va a durar un poquito más ya lo veréis con las islas y le mete un poquito más de emoción pero no incluye gran cosa y la figura del ladrón que es el pirata en este caso y nada más pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra